Edward Jackson Avela, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura, dijo que desde el INPEZCA se están preparando para acceder al mercado chino y realizar exportaciones. Mucho de lo que se produce es para la exportación. Otra parte queda para el consumo nacional. El mercado de China te demanda mucho la langosta entera. En cuanto a la langosta, nosotros exportamos sobre todo la langosta en cola. La langosta entera tiene buen precio y además ganas por precio y ganas por volumen. Entonces, eso es bueno. Estamos en función de ese nuevo mercado y cumpliendo con toda la normativa fitosanitaria y de aduanas que te exige ese nuevo mercado. Y estamos preparándonos entonces para poder exportar a China. Entonces, la diversificación de los mercados nacionales e internacionales es muy importante. China es uno de ellos. Además del mercado chino, han retomado la exportación en el mercado europeo. Luego de mejorar las condiciones en la cadena de frío, detenían debilidades. Hemos venido trabajando para nuevamente acceder al mercado europeo. Y ya el año pasado trabajamos junto con el sector exportador privado para mejorar las condiciones en la cadena de frío. Que ahí teníamos un eslabón muy débil y que nos hizo ver una auditoría que nos hizo la Unión Europea. Que teníamos un eslabón débil ahí y ellos recomendaron que teníamos que trabajar para mejorar eso, para continuar nuestras exportaciones a la Unión Europea. Comenzamos a trabajar nosotros en eso, en el 2020. El golpe de los dos huracanes, la inversión que había hecho el sector, se vino abajo y se volvió otra vez a retomar ese esfuerzo. De manera que en diciembre del año pasado cumplimos con todos los estándares de la Unión Europea y nos certificó nuevamente las empresas. Entonces tenemos para este año ya aperturado el mercado nuevamente de la langosta hacia Europa. que estaba detenido por ese eslabón débil que teníamos ahí en la cadena de frío. Como te digo, ya estamos bien. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.